¿Cuáles tenemos que por lo menos saber, estar enterados? Pues la número uno a nivel mundial y que es una casi pandemia es el virus del papiloma humano y ahorita ya hay muchísimos, hay varios, más de 90 tipos del virus del papiloma humano, pero 9 en general causan más del 95% de las verrugas o cánceres que nos pueden dar a los humanos. Las segundas enfermedades son las donde hay mucha secreción como pusecita, que es la clamidia, la gonorrea, que básicamente son muy frecuentes. Entonces a los 2-3 días de un contacto sexual dicen, doctor, ¿tengo secreción, me arde a la orina usualmente o tengo molestias en la actividad sexual? Eso es normalmente la gonorrea y la clamidia, es la segunda enfermedad de transmisión sexual que más frecuentemente vemos los médicos. Y da igual, ¿no? O sea, mujeres, hombres, o sea, como que... Da igual. Y a veces dicen, pues yo no tuve actividad sexual ahí sin protección, pero a veces lo tienen oral y les vienen aquí unas gonorreas, clamidias en la garganta bien fuertes donde pues hay mucha pus, tienen mucho ardor, dolor y mucha fiebre y pues puede ser la gonorrea o la clamidia. Creo que yo nunca he escuchado por ahí que nadie me diga, güey, tengo clamidia o tengo gonorrea. Normalmente, sí, en los heterosexuales es muy difícil que entre ellos se comenten porque van y van con mucho miedo y tabú al urólogo, que es el número uno que los ve. Ya después pueden ir al médico general o al infectólogo. Ya cuando llegan al infectólogo es porque han pasado por más de tres médicos. Claro, cuando ya no tengo de otra, ¿no? No tengo de otra, no saben que tienen y ya tienen muchas molestias. Y ya han pasado por varios antibióticos y siguen con las molestias que les acabo de decir. La tercera infección que también es muy frecuente y que tenemos que tener mucho cuidado ya son las úlceras en la piel, que son las úlceras por herpes u otras bacterias que también la clamidia u otras que se llaman la clexiela pueden dar úlceras que son los chancros y la sífilis. Entonces, las tres bacterias y virus que causan muy frecuentemente úlceras es el herpes y los chancros bacterianos y la tercera es la sífilis, que también es una bacteria. Normalmente estas úlceras son súper, súper dolorosas y ahí sí no se aguanta ni dos días porque ya están con los médicos viendo por qué tengo esta úlcera. La causa número uno es el herpes. Entonces, la verdad es que siete días después de un contacto sexual sin protección pueden tener úlceras.